La nueva RTV poco a poco se va desprendiendo de los grandes responsables de la manipulación en la televisión pública durante los últimos seis años. La recién nombrada directora de informativos, Begoña Alegría, ha cesado de sus cargos a la directora de contenidos, Carmen Sastre, y al director de los informativos diarios, José Gilgado. En su lugar, Alegría, cuyo cargo ha sido ratificado en referéndum con el 85,6% de los votos afirmativos de los profesionales de RTVE, ha nombrado a Luis Lianes como director de contenidos y Mónica Agudo como directora de informativos diarios. Mantiene de momento su cargo Genaro Castro como director de informativos no diarios. Sastre y Gilgado recibieron «Sobresueldos» de RTVE Luis Lianes. Madrid, 1969, es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en televisión española, a cuyos servicios informativos. Se incorporó en 1998 como redactor de información financiera y bursátil en el Canal 24 Horas. En 2000 pasó al área de Nacional del Telediario. Entre 2002 y 2007 fue redactor y adjunto al jefe del área de Economía. Fue responsable de la información de Casa Real en TV entre 2007 y 2016. En febrero de ese año se incorporó al Departamento de Comunicación de BBVA. Mónica Agudo, Cuenca, 1972, es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Entró en TV en 1997, cuando se crea el Canal 24 Horas, donde estuvo dos años en el área de Internacional. En 1999 saca la plaza por oposición en el Centro Territorial de RTVE en Castilla-La Mancha. En 2006 vuelve a Madrid como adjunta a la edición de la Dos Noticias y, un año después, se incorpora a la edición del TD2, donde permanece hasta 2012. Desde entonces y hasta 2014 es adjunta en el área de Nacional, y a partir de 2014 es redactora en el área de Internacional. El Consejo de Informativos ha valorado positivamente estos dos nombramientos en el informe preceptivo que establece el Estatuto de Información de la Corporación RTVE.